Estamos iniciando esta semana con optimismo, con alegría. Vamos muy bien, estamos bien y de buenas. Digo esto porque la semana pasada fue lo del aeropuerto y hubo ruido. Incluso el pasado fin de semana también hubo polémica. Una revista sacó una foto, no solo de la portada, sino también al interior. Una foto de la parezco así, ya decrépito, chocheando. Y el título de la portada es de que estoy solo y que se avizora el fracaso. Muy sensacionalista, amarillista la revista, pero es normal. Así es la libertad, así es la democracia. Es pluralidad, es libertad de expresión. No es pensamiento único y yo no aspiro a ser un dictador. Yo aspiro a representar a una república democrática. Eso sí, tengo una ambición legítima, quiero ser uno de los mejores presidentes de México. Y para eso se requieren los cambios, la transformación. No el gastopardismo, no más de lo mismo, cambio de régimen. Entonces ya empezamos a cambiar cosas. Esto produce nerviosismos, inquieta. Pero no va a suceder nada, no hay nada que temer. El cambio va a ser ordenado, profundo, pero pacífico. Vamos al cambio por el camino de la concordia. ¿Qué es el cambio? ¿Cómo se está expresando en estos días? Todavía no tomamos posición y ya empezaron los cambios. Se dice que el día primero de diciembre, esto les va a molestar mucho a mis adversarios, pero tenemos que tener sentido el humor. Que no va a ser mi toma de posición, sino mi primer informe de gobierno. Bueno, pero sí, como ya se tiene mayoría en el Congreso, ya empezaron los cambios. Ya no va a haber pensiones para los expresidentes. Ya se aprobó y se publicó esa ley. Ya nadie va a ganar más que lo que obtiene de salario el presidente de la República. Yo voy a ganar 60% menos de lo que gana actualmente el presidente Peña. Voy a ganar el 40% de lo que gana el actual presidente. No va a haber compensaciones, no va a haber partidas para protocolo, para ceremonial. No voy a vivir en los pinos, los pinos van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec, un espacio para las artes, para la cultura del pueblo. No van a haber fueros, no van a haber privilegios. Se van a terminar los privilegios. Se va a poder juzgar al presidente en funciones. Me van a poder juzgar a mí como se juzga a cualquier ciudadano. Se terminan los privilegios. No va a haber Estado Mayor Presidencial. No voy a andar rodeado de guardaespantes. Ya no van a estar en esa función los 8.000 elementos del Estado Mayor Presidencial que van a pasar a formar parte de la Secretaría de la Defensa. No va a haber primera dama. Beatriz se va a seguir dedicando a lo mismo. Es investigadora y es una mujer con criterio. Por eso también hay discrepancias, pero somos libres. Y la libertad implica mensajes de ida y vuelta, porque se habla mucho de la libertad de expresión. Y se niega la posibilidad de la réplica. Quisieran estarnos cuestionando y que nos quedáramos callados. No, no va a ser así. Tenemos que debatir de manera respetuosa, pero tiene que haber diálogo circular y tiene que haber libertades plenas y para todos. Para aquel que critica en los medios y el que es criticado que tenga el derecho a la réplica. Y yo voy a ejercer siempre ese derecho y que nadie se sienta ofendido. Nadie se sienta ofendido. Además, lo voy a hacer siempre en forma respetuosa. Pero, en fin, vamos muy bien. Hoy vamos a llevar a cabo, vamos a tener una reunión con legisladores, diputados, senadores, porque se está ajustando todo el marco legal para los cambios, para la cuarta transformación de la vida pública de México. No es simulación, no es maquillaje, es cambio verdadero. Es la cuarta transformación de la vida pública del país. Y hay que verlo esto con mucho optimismo, no enojarnos, estar alegres, felices. Va a ser para el bien de México, para el bien de todos, para el bien de nuestra patria. Un abrazo, cariños.